El niño vuelve a casa Pregunta a la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre pa' curarlo le hace canciones El niño está muy triste, quede contento El niño está muy triste, quede contento El médico insiste con los fomentos La 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 y la 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 con los fomentos Sugieren los tíos mejor abrigarlo que no tome frío y cuidarlo del viento Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento El niño ha amanecido con pesadillas El niño ha amanecido con pesadillas El médico ha ido por las pastillas La 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 y la 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 por las pastillas Si fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplama, pisarle papilla Su madre pa' curarlo le hace cosquillas El niño en bicicleta se tuerce un hueso El niño en bicicleta se tuerce un hueso El médico receta ponerle un yeso La 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 y la 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 ponerle un yeso El parro coordena vuelta a bautizarlo Y si trepa la pena dobleguen los rezos Su madre pa' curarlo lo come a besos La 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 y la 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 lo come a besos La 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 Gracias.